El equipo local, Argentinos del Norte, uno de los clubes más añejos del club. En las últimas temporadas, el argentino se ha acostumbrado hasta el final, es lo que vemos. Ahí levanta las manos. El Sagrado es en la cantera. El Sagrado es un sueño de cualquier club. El Sagrado es el goleador, Gonzalo Antiguero. Y Jame Zeta Negra para el campo de juego. Y ya que se viene. El saludo por play. Y ya se juega, comenzó Concepción, frente Argentinos del Norte. El primer pelotazo era del Cuervo el que rechazó. Busca en el goleador, tiro de esquina. Se va a jugar Argentinos. Gana bien Amaya. El rechazo le queda nuevamente a Cabrera. Cabrera la pone en el arco, Gonzalo. Y ahora la respuesta es del Argentinos del Norte. Se viene Cabrera. Cabrera para Lugo. Este es Maxi. Peligroso este 7. Lo marca bien González. Atención que sigue Lugo. González. Cabrera Pérez. A la pelota la tiene Córdoba. Córdoba al espacio. Cabrera. Ahí está. ¡Ah! ¡Te chope! ¡Le quedó un tibetro! ¡No! ¡Le dieron, no! Abre la cancha. Juega para la izquierda. Juega con Carabajal. Carabajal para Lasta. ¡Ah! Te siento que se viene concepción. Pasó Maxi. Tira el centro. ¡Carabajal! ¡Cállala! 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 Lugo para Masha. Ah, no se pido. ¡Que no se pide con la Masha, eh! ¡Cállala! ¡Cállala! ¡Gostállala! ¡Cállala! ¡Cállala! Tapia para adelante. Para el centro. Para. Más allá. ¡Lugo! No se pide la estrada. Ahí le pegó la estrada. Se cierra. En el caso, la pelota le cae. ¡Cállala! ¡Romeiro! ¡Cállala! ¡Inhala! ¡No! Piedres, con reflejo increíble. Ahí le pega el Axtro, centro al Axtro. Casi un jugador de Concepción. Y el que la deja. Ya jugó que es. La viva, Alcú buscando a Lago. La bachó, la mató con el Pachomaxi. Jugó con Berro, ando Berro, no lo buscaba. El Apto, no salió a Lago. La bachó, la mató con el Pachomaxi. Juega Lugo. El balón sigue siendo el argentino. No puede pasar más si la pelota le queda. Lo hizo, cambia, lo busca. Aco y Sart, no puede, Lianz. La pelota le queda. Finalmente a Gutiérrez. La pelota le trumba al dedo. La pelota le queda. La pelota le queda. La pelota le queda. La pelota le queda. ¡Gracias!